La provincia florillaba un asiento y lloraba por las almas De los bravos granaderos eran pa' leer de escuchar De corazones de acero quiero elevar mi carro con el amendo de tanto Para los granaderos que descendieron a mi nación Pido para esas almas que las bendigan a nosotros Nuestra sen, nuestra sen, mi nariz, mi nariz, mi nariz Contempló la cruzada de los Andes Y de mi igual que venerás a armar a ti Envaciate, envaciate entre los grandes Una vez, una vez, una vez Con que sea, con que sea, con que sea, mi patria Es el don, es el don, para la comunidad Por ser la, por ser la tierra, mi alma Quiero elevar mi carro con un lamento de traición Para los granaderos que descendieron a mi nación Pido para esas almas que las bendiga nuestro Señor